Pues esto más que un esfuerzo así donde queramos mucha audiencia. Digo, si hay mucha audiencia, qué bueno. Y si no, también va. Al menos yo a mis 50 años ya superé el ego de creerme el centro de la tierra y del mundo. O sea, realmente es un esfuerzo así de personas, amigos, compartimos ideas. Los que están aquí super bien y los que no, pues lo pueden escuchar. Donde cuando tú publicas esto en redes y en YouTube y en el drive y todo. Este. Pues no, nada decir que estamos muy contentos del primero del año. Este. Y. Y este me gustaría así como es el primero del año. Me gustaría muy rápido que y aprovechando que no somos tantos, que todos nos presentemos así como para así súper rápido. un tweet de dos segundos, porque si no, no, no acabamos. Nomás nombre de dónde, de dónde son y lo que sea. Cualquier otra cosa y bien rápido para darle una pasada a todos y conocernos un poquito más, que es lo más importante en la comunidad. Entonces, este va a pasar la bolita, Gabriel, y luego tú se la pasas a otro. Hace cuenta como aventar la pelotita. Yo te la aviento a ti y tú avéntas a la otra. Muy, que muy buenas tardes, Gabriel Garza, consultor independiente. Y ahorita estamos también en el TEC ahí dando la clase de emprendimiento. Y pues Alejandra, Alejandro Guerra, te la paso. A ver si andan por ahí, porque algunos. Aquí está ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Guerra. Es Exatec de Creación y Desarrollo de Empresas y me encuentro desarrollando una startup de consultoría. Armando, tu turno. Hola, Armando Solves, también Exatec. Soy cofundador de Skydrop. Que precisamente él y Victorín vienen a hablarnos de eso hoy. Le paso la pelotita a Oscar Victorín. Ok. Gracias. Oscar Victorín, también Exatec. Director y cofundador de Skydrop.x. Software de logística para e-commerce. Le paso la bolita a Álvaro García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Álvaro García. Soy de aquí del municipio de Juárez, Nuevo León. Yo tengo una startup en la industria de los e-sports. Y bueno, aquí estamos para lo que se ofrezca. Por allá Fer ya lo conocí yo de antes. Muy bien. ¿A quién le pasas la pelotita? Ah, Eric. Dale, Eric. Ahí anda. Eric, si no, Vique. Hola, ¿cómo están? Perdóname, es que no me había podido conectar con el audio. ¿Cuál era la dinámica? Bueno, más tu nombre y lo que... Lo que quieras. Perfecto, ¿cómo están? Bueno, me llamo Vique, ese es mi nombre. Yo conocí a Fer y tuve clase con él. Estudié en el TEC, licenciada de creación y desarrollo de empresas. Y trabajo en una aceleradora de empresas digital, de startups a base digital, aquí en Montaje. Sí, bienvenida. Muchas gracias. No sé, ¿quién no hay hablado? Carlos. A ver, Carlos, te paso la pelotita. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Tejeda. Trabajo en Orca Wireless, una empresa de telecomunicaciones. Y, bueno, conozco aquí ya a Fer de hace tiempo. Y, bueno, a Gaby, también aquí en nuestras pláticas que dan muy buenos. Muchas gracias. Y le paso la pelota a Eduardo Silva o Eduardo Silva. A ver, ¿qué vienes llegando, Eduardo? A ver si nos escucha. Si no, si ya regresó Eric. Ah, bueno, aquí está Lolis. Hola, ¿cómo están? Adelante, Lolis. Dolores González, Lolis. Soy profesora de ahí de emprendimiento. ¿Y qué más? Creo que te di clase, ¿no? ¿Y qué? No. Creo que sí, ya ni me acuerdo. Sí, creo que empresas familiares. Entre tanta... Son de las únicas que les doy a los de creación, empresas familiares. Y, pues, soy director de Carradela y, pues, me encanta todo este arroyo del emprendimiento. Así que, ¿qué ando? Muy bien. Pues, muy bien. No sé si alguien quiera presentarse. Si no, ya podemos comenzar. ¿Cómo ves? Ya son las 6.6. Ya es reglamentario. Muy bien. Este, pues, muchas gracias, Oscar, Armando, por su tiempo. O sea, es lo difícil que es ser responsable en una empresa, en una startup tan dinámico como Skydrop. Deben de tener el inbasket ya no de pendientes, ¿verdad? Y más ahorita que por todo el tema de la pandemia, pues, ustedes están ayudando y habilitando el ecosistema, este, pues, de e-commerce en general, ¿verdad? De última milla, ¿verdad? Y que es fundamental. Bueno, siempre lo ha sido. Fueron muy visionarios en el momento que arrancaron esto hace algunos años, este, junto con Tavo. Y, bueno, pues, ahorita están probablemente, pero, bueno, no especulo. Quiero pensar que están en uno de sus mejores momentos desde el punto de vista del negocio en cuanto a retos, crecimiento y todo eso, ¿no? Y, pues, básicamente, pues, la plática se llama How to Build a Company, ¿verdad? De 100 millones de dólares en 10 años, ¿verdad? Entonces, me gustaría empezar, este, no sé, cualquiera de ustedes dos que quiera empezar, este, empezando a platicar sobre como este journey, ¿no? De construir una startup de cero, desde como decía Steve Jobs, desde él hablaba en un video de que cuando empezó una, cuando empezó Next Computer, dijo, decía, ya se me había olvidado lo difícil que era empezar una empresa, ¿no? Desde comprar la cafetera, ¿verdad? Renter las oficinas, ¿verdad? O sea, un montón de cosas que, pues, hay que hacer, ¿verdad? Que no están ahí, hay que hacerlas, ¿verdad? Y sobre todo al inicio, haciendo muchas cosas que no escalan para escalar y nailing down el job to build on para encontrar product market fit y luego ya después eso, hacer bit scaling para escalar y hacer building the company, ¿no? Que ya son retos, son etapas, ¿no? Entonces, no sé quién quiere empezar de ustedes. Y tú, Armando, tú, Oscar. Sí, si quieres, yo empiezo. O sea, yo definitivamente creo que es muy difícil empezar y sobre todo creo que lo que más detiene a la gente para empezar es que quieren encontrar la idea que los va a llevar a hacer una compañía de 100 millones de dólares, ¿no? Primer mito. Y, ajá, y les quiero platicar un poco nuestra historia. Nosotros empezamos en 2015 como una compañía tipo Uber Eats sin el marketplace de comida. Nada más teníamos el marketplace de choferes independientes para la entrega de comida. Entonces, si se fijan dónde estábamos en 2015 contra lo que hacemos ahora es totalmente diferente y es un poco lo que yo creo que detiene. O sea, el paso más difícil es empezar porque las personas quieren encontrar la idea que no van a tener que cambiar para llegar a un punto que consideren éxito, cualquiera que sea. Entonces, nosotros empezamos en 2015 entregando comida y un poco el mercado nos fue empujando al e-commerce. Primero porque empezamos a crecer muy rápido. Entonces, teníamos muchos choferes que entregaban comidas y cenas. Pero en las tardes no tenían nada que hacer. Entonces, decíamos, ¿cómo podemos hacer a estas personas que ganen más dinero? Ya ganaban más de lo que había en el mercado, pero definitivamente había una oportunidad si logramos que en las tardes tuvieran más entregas. Y lo primero que hicimos fue entrar a tiendas de conveniencia tipo el Oxxo o entregas de papitas, refrescos, lo que fuera, y supermercado. Y cuando empezamos a hacer eso, como todavía no estaba en Uber Eats y Rappi, nos empezaron a llegar muchos carros y camionetas en lugar de motos, porque el motociclista no usaba ninguna aplicación. Entonces, dijimos, bueno, aparte de que ya le estamos encontrando trabajo a la gente en las horas no pico, o sea, en las horas que no son de comida, tenemos una oportunidad con toda esta gente que sí trabaja en aplicaciones, que quiere entregar paquetes. Y eso nos llevó a buscar entregas de e-commerce mismo día, que ya podían ser paquetes un poco más grandes, desde un kilo hasta 60. Entonces, yo creo que eso fue el segundo año después de que empezamos. Igual empezamos a crecer mucho. Empezamos a hacer muchas entregas de última milla para compañías ya grandes. Y dijimos, bueno, como estrategia para crecer en las entregas, vamos a llegar a las compañías grandes de última milla. Hacemos la masa crítica que necesitamos para armar la logística y que todo sea muy barato. Y ya que tengamos eso armado con el volumen, vamos con clientes pequeños y medianos, porque crecer con clientes pequeños y medianos iba a ser muy costoso. O sea, a la hora que llegamos con clientes pequeños y medianos y les decimos, ya tenemos todo el volumen, ya tenemos todas las rutas listas, aquí están las entregas mismo día para ti. Y dijeron, oye, pues sabes que está muy padre tu servicio, pero yo como soy un cliente pequeño, tengo mi tienda, no sé, en mi casa o tengo mi oficina en Monterrey, pero de aquí necesito entregar a todos lados, no nada más en Monterrey, porque mis clientes, pues como es e-commerce, están en todos lados. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de esta oportunidad, que yo creo que fue cuando de verdad me hiliamos el producto que estábamos vendiendo. Y lo que hicimos fue hacer una plataforma que conecta a operadores de logística con e-commerce, principalmente pymes, o sea, llega a haber e-commerce grandes, pero principalmente son pequeños y medianos e-commerce que necesitan una plataforma para administrar su e-commerce. Entonces ese fue un poco el camino desde que empezamos con una startup de dos personas, cómo nos fuimos tropezando con problemas y escuchando a los clientes y eso nos llevó a encontrar un producto que finalmente escaló. Oye, Armando, y platícame en ese proceso, o tú también, Oscar, es en ese proceso de nailing down en early days, en mi experiencia, es uno anda como, o al menos yo, a mí me ha pasado no hablar por más gente, a uno anda perdido, ¿no? O sea, dices, ves diferentes arquetipos de clientes, ves diferentes competidores, haces talking to users, ¿verdad? Para entender, pues, dónde estoy haciendo nailing down, todo es muy caótico porque aparte hay que operar, ¿verdad? O sea, acá strategizing y todo eso, pues está muy bueno, pero pues hay que entregar, hay que operar, hay que manejar repartidores, atender quejas, reembolsos, lo que sea, ¿verdad? O simplemente vender, ¿verdad? Que es todo un tema, es un reto al inicio. ¿Cómo, cómo es, cómo es tu algoritmo o el algoritmo de tu y Oscar o de la empresa en esos early days? O sea, ¿cómo, cómo es el algoritmo de hacer ese nailing down en un ambiente como tan caótico y decir, oye, por ejemplo, oye, me voy con los grandes, pero luego dependo mucho de ciertos clientes, ciclos de venta largo y yo necesito monetizar mañana, entonces mejor me voy con una pyme para que el ciclo de venta sea más corto, pero no tengo volumen y es más costoso. O sea, ¿cómo es ese algoritmo en los early days? Justo fue la clave de eso que dices, ¿no? ¿Cómo tomo esa decisión hacia dónde enfocarme? y fue cuando empezamos a hacer este pivot de envíos nacionales, una plataforma software para e-commerce, ¿no? Que empezamos con una necesidad propia porque ya teníamos clientes de e-commerce para Last Mile, entonces los mismos clientes nos empezaron a pedir, oye, me encanta tu plataforma, me encanta tu tecnología, pero también necesito envíos nacionales, entonces, tú nada más me das los locales, entonces, ayúdame, ¿no? Y empezamos a probar plataformas que ya habían en el mercado en ese tiempo y de la misma, del mismo pain de nosotros, hacíamos ese vínculo, ¿no? Entre la plataforma que ya existía de envíos nacionales con la necesidad que tenía nuestro cliente del e-commerce y teníamos problemas de servicios, de entrega, de conectividad entre las mismas plataformas y dijimos, pues vamos a hacer la solución nosotros y ya estamos teniendo los clientes, vamos a hacerlo nosotros y ahí fue donde, donde, pues sí, obviamente habíamos leído bibliografía, seguíamos un método de Lean Startup, ¿no? De que prueban pequeño y luego replícalo y ahí fue donde empezó a hacer sentido todo esto, ¿no? Porque nosotros en Last Mile operábamos, ¿no? Y cada vez la necesidad del cliente, operamos clientes muy grandes como Walmart, como Amazon, Soriana, etcétera, era más hacia convertirnos en un carrier más, ¿no? No teníamos la infraestructura y no teníamos como la intención de invertir en fierros para poder dar servicio a cada vez a más grandes, entonces fue donde empezamos a tomar la decisión de que ¿cómo resuelvo cada vez mejor la necesidad de esos clientes medianos, de esos pymes, ¿no? Que son el motor de México y bueno, fue la forma de que a través de un modelo de agregador de poder darles el servicio sin necesidad de estar como decía, ¿no? Invertir en fierros y realmente poder escalar rápido, entonces empezamos a pivotear al Lean Startup en este nuevo modelo y literal hicimos un experimento interesante donde tomamos un equipo pequeño, éramos cinco personas, founders y a marcar todos, o sea, quisimos hacer a pesar de que ya teníamos cierta inversión, de que ya teníamos esa atracción con el otro modelo, dijimos, bueno, vamos a pivotear, vamos a hacer este modelo rentable por sí solo y como si fuera una startup nueva, sin fondos, se tenía que sostener con el mismo flujo de efectivo, entonces empezamos a documentarnos, hicimos modelos de ventas, de cold calling, hicimos modelos para cash flow positive, para poder autofondearlo y afortunadamente nos tomó menos de tres meses en que fuera rentable y en que fuera escalable al grado de que en menos de seis meses ya estábamos, ya habíamos igualado la facturación del core business en su momento last mile, creo que ese es un punto súper importante porque no fue una decisión en donde digo pensamos vamos a ir vamos a apostar todo para este producto sino que algo que nos ha funcionado muchísimo es hacer experimentos y esos experimentos este irlos creciendo y ya una vez que van creciendo ya es cuando tomas la decisión de que hace más sentido para la compañía si te conviene escalar un producto donde ya tienes ya neileaste o este sigues tratando de neilear los otros experimentos que tienes entonces como dice Vic empezó a crecer mucho el software este de envíos nacionales y luego en el otro producto seguíamos creciendo pero definitivamente no al mismo ritmo y entonces dejaba de hacer un poco de sentido alocar más recursos a la a la parte operativa este y fue un poco como se tomó la decisión o sea no no es que un día nos levantamos y decimos oye no hay bailitas mágicas dices tú verdad oye oye que emocionante eso que acabas de decir y me encanta y creo que puede ser mucho valor a la comunidad porque o sea yo siempre he pensado esto y hay gente que me critica mucho a veces porque pues hoy así medio ácido en mis comentarios yo siempre he dicho que una cosa que le hace mucho año el ecosistema en México es que best mentors are founders best investors are founders o sea yo siento que en el ecosistema está plagado de gente como yo que no sabe hacer nada y que andamos hablando de estas cosas ¿verdad? y diciendo mira no que acá el experimento el pivot ¿verdad? pero pero que no estamos ejecutando ¿verdad? y entonces entonces una ventaja que llevo sobre ecosistemas más avanzados es esa o sea el que está mentoreando el que está invirtiendo pues explotan esos ecosistemas grandes porque son founders ¿verdad? y entonces entonces un pitch en vez de ser acá pitch ¿verdad? como nos enseñan en todos lados pues realmente al final es una conversación donde el founder acaba diciéndole al founder de founder a founder uno que está invirtiendo mentoreando y otro que está tratando de construir algo from scratch pues al final la conversión se torna en algo don't bullshit me I'm a founder like you ¿verdad? entonces no me eches este rollo ¿verdad? o sea dime cuáles son las broncas ¿verdad? porque pues en la realidad yo sé cómo son entonces con este contexto me gustaría hacerles una pregunta a los dos descríbanme esos momentos emocionantes de cómo era un día de junta cómo era un día de ejecución cómo cómo hacían el pivote en base a qué criterios se movían para un lado para otro cómo se organizaban el perfil de la gente que mostraba que 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 estaba en ese pequeño experimento qué qué características buscaban o sea cómo eran los drivers de toma de decisión en la ejecución claro sí de hecho justo la plática se llama en 10 años realmente la empresa Skydrop no tiene no tenemos 10 años pero o sea ya tenemos emprendimientos previos exitosos y fracasos que son aprendizajes entonces eso también nos ha llevado a tomar lo bueno y hacerlo lo malo hacerlo diferente y mejorarlo y aparte de cientos de horas de estar revisando bibliografía entonces ya sabíamos más o menos de por dónde iba o por dónde no iba entonces dijimos vamos a hacer este este pivot como mencionaba no es es una empresa nueva una empresa sin fondos entonces empezamos a buscar cómo nace esa idea Vic o sea cómo es dicen vamos a hacer este pivot cómo nace o sea cómo es la conversación así literal oye este Armando este vamos a hacer esto porque si no no se queda o cómo nace lo que pasa es que no no sé Armando si nos pudiera explicar un poquito más qué es Skydrop a mí no me queda claro qué es lo que hacen nosotros tenemos es un software as a service que conecta empresas que hacen entregas nacionales para e-commerce este y aparte les damos digamos notificaciones para el consumidor final white label tracking pero ahorita lo interesante de Skydrop es que dejó de ser una compañía operativa para ser un agregador de operadores logísticos que le dan servicios a e-commerce correcto entonces si tengo una empresa y tengo que mandar un paquete me conecto contigo y tú me dices cuál es la mejor ruta el mejor proveedor así es y por tu volumen me vas a dar descuento a mí sí o sea dependiendo de tu necesidad o sea haz de cuenta tú tienes un e-commerce vendes jeans entonces tú te registras en el Skydrop y dependiendo de tu estatus es como modular ¿no? entonces tú puedes incluso si estás empezando y no tienes proveedor pues nosotros también puedes utilizar nuestras negociaciones y accedes un descuento pero incluso no sé si eres un un Claro Shop que tienes 50 pesos del envío nacional con tu proveedor no te preocupes tú conectas tu proveedor y nosotros hacemos la conexión entre tu sistema y el carrier de forma automatizada te damos tracking smart tracking te damos un dashboard para que estés monitoreando tus envíos notificaciones a tus clientes digamos es como un como un combo que tú vas armando dependiendo de la necesidad de tu negocio ok ya gracias ahora sí continúen discúlpeme está bien amigo no muchas gracias creo que un poco lo que quería decir es que no fue como que un día nos despertamos y dijimos vamos a hacer un pivot y ya vamos todo para allá sino que nosotros siempre hemos seguido una metodología como el como el experimento científico vamos a tenemos una hipótesis vamos a probar algo este si ese algo funciona lo vamos a iterar y lo vamos a hacer más grande entonces cuando ese eso que estamos experimentando se sale de nuestro negocio core le llamamos experimento y lo manejamos como si fuera otra unidad de negocio totalmente diferente entonces le asignamos un presupuesto y decimos este experimento vamos a apostar tanto en él si funciona lo crecemos y si no funciona simplemente lo apagamos seguimos trabajando en el core y finalmente el core es el que nos va a permitir es como si fuera el departamento de research and development entonces en ese momento nuestro core era la entrega de última milla pero en un punto ya simplemente por facturación ya no era core o sea ya el core pasó a ser la plataforma que hoy tenemos este y ya fue cuando no hacía sentido o sea porque ahí ya teniendo dos productos puedes tomar la decisión de en dónde es más eficiente el dinero en dónde te conviene alocar los recursos tanto de dinero o de gente entonces fue cuando dijimos oye esto va más rápido definitivamente es un producto que nuestros clientes este le ven más valor entonces vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos por acá y o sea no fue un pivot de la noche a la mañana fue más bien que nos tomó como un tres meses darnos cuenta que que ese era el core y otros tres meses en la transición del equipo a a todos enfocarnos en en esta nueva plataforma oye en el establecimiento de esa hipótesis vieron algún early signal que que muchas veces las hipótesis las estableces con early signal o algún insight que ves en el mercado o con los clientes o con un competidor hubo algún early signal o sí creo que fueron los mismos clientes de e-commerce que empezamos a meter para llenar de envíos a los choferes estos e-commerce nos empezaron a pedir los envíos nacionales este y eso fue como el 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 eye opener que nos hizo ver que había otras había un par en ese momento no había muchas había un par de plataformas primero darnos cuenta que existían este y al principio nosotros este simplemente los conectábamos ¿no? y luego nos dimos cuenta que era tanto lo que nos pedían que que hacía mucho más sentido hacerlo nosotros este pero fue fueron cosas que nos fueron pidiendo nuestros clientes y que nos llevaron hacia allá por eso es bien importante que que siempre estemos escuchándolos porque muchas veces el cliente te dice hacia dónde tienes que moverte pregunta Armando cuando cuando comentaste que asignas un presupuesto y pues ya no jaló y al siguiente no les ha pasado de que bueno le voy a dar un poquito más y un poquito más y un poquito más y de repente le pegué este o de plano dicen hasta aquí llegué fueron 50 mil pesos 100 mil pesos se cierra y sigo con otro o sea si le siguen apostando o si le han apostado este porque suele suceder a lo mejor no le pegas a la primera y ahí está una minita de oro que con que le sigas insistiendo le puede pegar entonces que tanto toma la decisión cuáles y cuáles no si es que hay esa decisión si la verdad es que si vamos o sea durante el experimento todo el tiempo estamos teniendo juntas en las que vemos que está funcionando que no está funcionando y cómo tenemos que cambiar entonces la idea es que ese presupuesto nos dé suficientes ciclos de iteraciones para saber si es algo que va o no va este generalmente o sea si ha habido casos en los que decidimos extenderlo un poco pero ya tenemos una idea clara de si no está funcionando por qué y si y si definitivamente creemos que ya hicimos las iteraciones suficientes y no funcionó pues no funcionó la dinámica perdón de interacción o sea cuántas iteraciones varias al día platiquen cómo era un día de juntas un día de ejecución de esos early days y cómo decidían qué pivotear o sea cómo era esa decisión claro por eso mencionaba Armando que es como lo asemejamos mucho a un método científico o sea el hecho de como poner una hipótesis y esa hipótesis es numérica o más bien todos los si todo es número la oficina está llena de pizarrones indicadores etcétera somos muy abiertos en eso y poner una hipótesis de decir ok yo puedo llegar a X número de clientes en dos meses haciendo esa estrategia porque mi mercado es esto y puedo alcanzar a llegar a eso ¿no? y es este y entra como esa esa pasión de que tenemos todos en el equipo de que voy voy a demostrar que lo puedo lograr obviamente este motivado con 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 bonos motivado con 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 premios en dado caso que que le peguemos a ese experimento como compañía pero pues es blanco o negro o sea no es tan vivo de decir esa hipótesis de bueno pues si me quedé cerquita o por ahí ¿no? llegaste o no llegaste por eso por eso es el la importancia de que sea numérico ¿no? entonces y así fue o sea ¿cómo decidimos qué pivotear? la pregunta era es en base a la necesidad que ya traía de los clientes entonces pues dijimos vamos tenemos problemas con con last mile en el sentido de que no problema sino era estar operando cada vez más entonces vamos a migrarnos un modelo tipo agregador ya estamos teniendo tracción con los clientes que nos están pidiendo entonces vamos a probarlo entonces ¿cómo era el día a día? bueno si te vas a meter al experimento y eso sigue siendo hoy en día la empresa es este no eres no eres parte del core o sea no eres empresa Skydrop eres mini empresa este que tiene sus propios recursos tiene su propia cultura etcétera y sobre todo este tiene recursos limitados este no no hay no hay dinero digamos no hay un solo peso que pase Skydrop pase experimento sin que no esté justificado con esa hipótesis entonces era pues estar levantándonos o entrar de 7 a 9 o sea constitucionalmente puede que no sea legal pero bueno era era esa pasión de la gente obviamente motivado por 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 bonos incluso employee stock etcétera y era o sea entrar a las 7 de la mañana este hacer como stand-up meetings de de estrategia teníamos una regla de que teníamos que estar aprendiendo algo nuevo todos los días relacionado obviamente con lo que nos tocaba hacer era estar leyendo mucha bibliografía y pues bueno o sea a mí que me tocó validar esto igual me tocó hacer llamadas de a clientes de estar atendiendo clientes este éramos te digo cinco personas y era y era todo el día estar ahí este chingándole porque si no no había recursos para justificar no este cómo eran tus stand-up meetings cómo eran tus cuánto duraban cómo era la agenda que se presentaba y es esa metodología incluso la la seguimos hoy en día a nivel compañía o sea todos este nos levantamos este bueno ya no son las 7 de la mañana son las 8 este porque ya salimos un poco más tarde pero es este básicamente es tus métricas o digamos tus indicadores cada uno tiene una tabla de indicadores que tiene que estar actualizando todos los días y se los presentan a todos los 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 o managers cuáles fueron tus wins del día qué es lo que hiciste mal o tienes que hacer diferente y qué es lo importante que vas a hacer el día de hoy y no pedimos que no sean más de 3 puntos por cada una de esas de esas secciones y y no más de un minuto de duración por cada uno de nosotros entonces este en las 10 áreas que tenemos duramos media hora en en el meeting no y algo muy importante de lo que platica Oscar es que o sea pareciera muy trillado eso del horario de 7 a 9 pero es sumamente necesario porque la operación te consume y la operación también no te deja pensar entonces los momentos en donde no estás operando y estás pensando los tienes que tener y no los puedes tener cuando cuando estás operando entonces siempre te exigen estos o es muy temprano o es muy tarde o es en fines de semana entonces digo es por eso que o entramos muy temprano o nos vamos muy tarde o trabajamos fines de semana porque siempre hay que dar un paso atrás de la operación sobre todo para tomar este tipo de decisiones que te llevan a un Product Market Fit que buen insight alguien alguien de los que está aquí quiere hacer alguna pregunta hicieron una pregunta técnica sobre sobre los envíos que realizan si son nada más en cajas o también envían tarimas también enviamos tarimas LTL muebles o sea de todo al final del día lo que buscamos es justamente eso por ejemplo Alameda que envía desde una sala completa hasta una mesita de centro o un cuadro para colgar en tu pared entonces si tú eres ese tipo de negocios entonces tienes que hacer cinco negociaciones con cinco proveedores distintos administrar cinco plataformas para hacer tus envíos facturar con cinco estar resolviendo problemas con cinco entonces lo que buscamos es centralizar todos tus proveedores en un solo sitio y todos tus canales de venta porque ese es del lado del proveedor y del lado de tus canales de venta seguramente vendes en Amazon en Mercado Libre en tu Shopify propio en Facebook entonces centralizar todos tus canales en un solo contra todos tus proveedores y que el tema de los envíos deje de ser un dolor de cabeza para el e-commerce ¿no? ¿Cuántos founders son? ahorita siguen siendo bueno cinco o son tres o cuántos son? Somos cuatro son cuatro ¿y en qué año comenzaron? En dos mil quince en dos mil quince ok ¿y cuánto han crecido desde entonces para acá? Infinito creo ¿no? pues el día el día uno no tenía nada y pues ahora pues infinito no pero bueno era como o sea del primer año de operación a este a este último cierre pues sí éramos este es como dice Armando digo el primer año éramos restaurantes el segundo año éramos last mile delivery para e-commerce este el tercer año éramos un un agregador ya este y ahorita este software de logística entonces este obviamente digo desde de de que empezamos no sé facturando cincuenta mil dólares mensuales al día de que ya hacemos más de cincuenta millones anuales de dólares entonces sí es una una locura o sea comparar ese ese nivel de crecimiento y lo más interesante es que ese ese crecimiento que dice Oscar de los cincuenta millones de facturación anual fue de dos mil diecisiete de mediados de dos mil diecisiete para acá porque finalmente si se terminó haciendo un pivot completo aunque la transición no fue de un día para otro ahorita la compañía sí está cien por ciento enfocada en esa plataforma entonces definitivamente es algo que está creciendo muy rápido pareciera que no si si bueno de todas maneras está creciendo muy rápido si lo vemos en dos mil quince pero si tomamos cuando empezó ese producto mediados de dos mil diecisiete ahora es impresionante lo que ha crecido y cuántas personas son ahorita doscientas doscientas ok interesante ahí Armando este Oscar tenía una una pregunta digo yo como les dije yo tengo una startup que está en la industria de los esports y va a ser algo muy similar en el tema de que al final es una plataforma de publicidad para e-commerce y el trabajo mucho va a ser de estar trabajando con audiencias de Shopify etcétera para poder facilitar que los e-commerce lleguen a los gamers este cuando ustedes hacen el pivot que de entrada se me hace genio porque hoy en día el repartición la repartición con con todo este tema de motos y todos están peleando por ver quién pierde más dinero entonces ahorita en donde están ustedes cuando empezaron a probar este modelo que tanto es probar con e-commerce vender generar revenue escuchar feedback y luego quizás seguir probando con los mismos clientes o de entrada es ya lancé este agregador voy a ir a tratar de ganchar la mayor cantidad de clientes posibles y probar con 100 y ver cuáles son específicamente los que sí funcionan o fue como que sabes que agregamos 10 y con estos 10 que ya les gustó seguimos probando 2-3 semanas y luego ya buscamos ir por otros 20 ¿cómo fue ese crecimiento al inicio? o sea ¿cómo manejaron esa parte de ir generando las primeras ventas con los primeros e-commerce allá a buscar expandirse más o si de entrada fue vamos por todos los e-commerce que quieran que quieran bajar nuestro agregador y sobre eso nos vamos contra todo ¿no? ¿cómo manejaron ese crecimiento en revenue y en e-commerce que se iban afiliando ustedes al inicio? mira si te enfoques como crecer tienes que enfocarte en vender o sea vender desde el primer día y es mucho de los errores que cometemos y cometí en su momento como emprendedor de decir tengo que tener mi producto para ahora sí salir a vender y la verdad es que si tú tienes clara la necesidad que vas a resolver puedes vender desde el primer día sin necesidad de software entonces digamos si tú resuelves la necesidad de envíos entonces ¿cómo puedes ofrecerle si realmente resuelves la necesidad? ¿cómo puedes validar sin necesidad de un peso de inversión? bueno prueba que realmente puedes conseguir un buen precio negociando y empieza a vender y digamos tú cuando llegues ya a negociar con el carrier ya empiezas a contratar dev tú ya tienes una lista de 50 clientes que ya te están pagando algo y de esta forma obviamente no puedes ir con un con un Electra con un Claro Shop en esta primera primera parte tienes que ir con con quienes son estos clientes que te van a comprar sin tener tu solución robusta y empezar a validar que realmente resuelves una necesidad ya que ya que tienes tracción el software es o tu tu producto en sí va a ser un catalizador o para exponenciar realmente que esa necesidad que está resolviendo y si pruebas que que el cliente está dispuesto a pagarte aunque sea un peso este por resolver esa necesidad el tu software va va a funcionar ¿no? y eso es ya cuando vas este ya te vas enfocando a más clientes ya más grandes es cuando ya vas teniendo una solución un poco más robusta pero pero recuerda que te enfoques siempre vender desde el primer día y la estrategia por ejemplo ya cuando tienes tus primeros clientes que ya les gusta tu producto ya vendiste ya ves que el problema que estás resolviendo pues es problema porque te están pagando por él ustedes el crecimiento en e-commerce para ir canchando más clientes fue ¿qué tanto fue a través de marketing? ¿qué tanto fue con estrategias de referrals? esa parte de ir como que amplificando esa esa resolución de problemas que ya tenían con un cliente ¿cómo lo fueron manejando? ¿fue con inversión en publicidad? ¿fue con crecimiento orgánico? ¿cómo fue en ese momento el ir esparciendo su producto con los clientes? Sí tienes que salir a buscar al cliente o sea sí o sí hoy en día sí ya podemos darnos cierto lujo de decir ok el cliente puede venir a buscarme pero la verdad es que muchas veces somos un poco soberbios de decir ok voy a lanzar mi página voy a a pagar ads Facebook y el cliente va a llegar solo y me voy a hacer millonario no o sea tienes que ir a ir a buscar al cliente ir a hacer llamadas o sea me tocó hacer llamadas en frío literal sacar bases de datos y hablar hacíamos varias estrategias decir oye estoy estudiante del TEC dime estoy haciendo una investigación haces envíos cuánto te cuestan obviamente sacar toda la información para luego ya llegar con una propuesta decir sabes que siempre si te quiero vender algo salir a buscarlos ir a eventos ir a visitarlos igual hacíamos este cambaseo o sea dirás oye es un startup porque vas a ir a salir a buscar a la calle negocios ¿no? pero estás validando tu idea estás validando que tu modelo de negocio realmente es una necesidad y si todavía no tienes perfeccionado tu producto sal a buscar al cliente que te lo va a comprar y prueba que realmente te va a pagar por resolver esa necesidad ya va a llegar un punto en donde te vas a dar cuenta no es lamentablemente no es una ciencia exacta decir llegas a 50 clientes por semana y ya vas a empezar a hacer apps el mismo cliente te va a empezar a recomendar ya es donde te dices ok ya vale la pena hacer un experimento en hacer un programa de referidos donde va va a haber clientes donde haya te busqué en Facebook bueno ya empiezas a invertir un poco más en SEO para adquisición orgánica inbound empiezas a pagar apps pero yo te recomiendo que si empiezas pues tú tienes que salir a buscar al cliente sí o sí una pregunta ¿cómo eran tus métricas en la primera semana? o sea tus métricas o sea ¿cómo era cómo eran tus métricas o de alguien del equipo personales o cómo? nos hemos medido siempre por envíos y revenios todos en la compañía nos medimos por cuánto generas en la compañía o cuánto ahorras digamos incluso si eres RH que muchas veces dices oye pues es que no impacta en el negocio tal cual nosotros de alguna forma vemos cómo o estás generando dinero para la compañía o estás ahorrando dinero si no funciona tu rol como tal escucho muy capitalista pero pues sí todo es en dinero y la métrica a mí como líder del proyecto pues era obviamente cuánto dinero estamos generando ya oye Armando ahorita Vic mencionaba que ese grupo tenía una cultura diferente al resto o así lo entendía a lo mejor del resto del equipo en los early days ¿qué era lo que tú observabas que en común de perfil de esos cinco miembros iniciales de ese equipo que estaba liderando Vic y qué era lo diferente en la cultura respecto al al resto del equipo lo que pasa es que en los early days como dice Vic tienes que estar súper enfocado al cliente entonces tienes que estar buscando nuevos clientes por teléfono hablando con los clientes que ya tienes para ver qué más les vas a ofrecer y tienes que ser muy rápido con las iteraciones entonces al principio necesitas ser súper diligente con qué necesita tu cliente o tu nuevo cliente o cómo vas a traer más clientes cuando ya tienes un producto que está o sea que ya estás vendiendo te empiezan a caer nuevos ruidos tienes que por ejemplo nosotros o la otra parte del equipo ya estaba haciendo entregas entonces tienes que conseguir choferes tienes que asignar entregas tienes que armar el algoritmo de las rutas tienes que cobrar porque manejábamos clientes con crédito entonces la misma operación te va alejando mucho de lo que necesitas de lo que es fundamental para sobrevivir en los primeros días que es estar cerca de los clientes y bueno creo que esto es valioso siempre pero te tienes que tomar tiempo fuera de la operación para pensar cuáles son estos experimentos que voy a hacer cómo los voy a medir que están funcionando o no están funcionando y cómo voy a cómo voy a iterar sobre ellos ya te mencionaste algo interesante la iteración rápida qué tanto de esas iteraciones requerían modificaciones al producto y necesitabas este equipo de desarrollo de oye es que es para mañana oye es que acá el ciclo de desarrollo no es para mañana porque ya lo vendí o sea cómo era cómo era esa iteración entre salir a vender rápido y construir el producto la ventaja del inicio es que puedes o sea nosotros como decía sal a vender aunque no tengas el producto o sea el software entonces hicimos una regla que obviamente ahorita ya es muy complicado replicar a nivel macro pero empieza a vender y una vez que llegues a 5 mil dólares digamos de revenue ahora sí justifica que vamos a implementar lo teníamos por ejemplo para un nuevo carrier vamos a implementar un iVoy un 99 minutos bueno primero demuestra que los clientes te van a pagar y hacíamos el proceso hacíamos un front con html y por atrás había una persona donde sí es correcto entonces hacíamos fakeábamos por así decirlo el backend y probamos que podíamos vender o sea era como de que bueno apenas estamos perfeccionando la integración con el carrier tu envío se demorará en tener la guía no más de 30 minutos y así era entonces ya cuando demostrabas que que era rentable que era viable económicamente ahora sí bueno ya se justifica la inversión y haces el desarrollo del software por eso nunca nunca teníamos como ese o sea esa cola en desarrollo de cientos de features que teníamos que hacer realmente el cuello de botella estaba en qué tan rápido podías validar que podías vender ese servicio entonces eso era una o es una maravilla y están empezando sus emprendimientos es súper recomendable porque al final no tiras a la basura el el desarrollo ¿no? que es carísimo en ya en el mundo entonces tú lo implementas cuando ya sabes digamos es una apuesta segura y y vamos ya está ya estás generando dinero porque te aseguras que resuelve la necesidad esa es la clave una duda pero ahí para bueno Armando o Oscar podrían comentarnos cómo está conformado el equipo y o sea qué estudiaron qué qué background tenían ustedes sí de hecho no somos amigos de fuera o sea de antes ahorita obviamente ya o sea nos conocimos por porque cada uno tiene una expertise este Tabo es muy bueno vendiendo y vendiendo hacia afuera para inversión también este Armando es con los números y finanzas es este es el mejor CFO yo también en temas de administración y ventas y además digo también tenía otro otro expertise en en startups anteriores y me dio también la idea de aprender a programar entonces por lo menos las bases de programación y Dani que es este que trabajó en en industrias automotrices entonces operativo es como una máquina que puede hacer 10 cosas a la vez entonces él es el que lleva la parte de todo el equipo de operación si somos todos ingenieros industriales pero al final cada uno tiene un expertise distinto que que se complementa y eso también es otra clave o sea no no porque es mi amigo y me llevo bien va a ser mi socio y tienes que buscar a alguien que complemente tus skills si tú ya eres bueno haciendo algo porque vas a buscar a alguien que también sea bueno haciendo eso ¿Y ustedes se juntaron estando en la carrera o ya habían salido o cómo fue ese proceso? Pablo y yo nos juntamos en el primer experimento de última milla y Vic entra un poco antes de que hiciéramos el experimento de esta nueva plataforma este él decidimos que él lo liderara y ya una vez que lo hace crecer este pues como que todo fue empatando o sea digamos la misma operación nos llevó a la estructura que tenemos hoy ¿Qué edad tienen ustedes? Sorry por la pregunta pero es nada más para Tavo 34 yo 33 y Vic y Daniel tienen 30 Bueno yo 30 y Daniel 26 26 Ah ya y este hablando de eso pues ¿Cuáles han sido los mayores retos en esa relación entre los socios? O sea ¿Por qué cosas han pasado? Etcétera El chisme la hora del chisme El chisme los siempre hay siempre hay diferencia de opiniones este y y y eso es lo interesante porque al final es como siempre hay un abogado del diablo en las decisiones como de consejo digamos interno de dirección este por ejemplo y los casos extremos ya abiertamente por ejemplo Tavo es más que este rápido ambicioso de crecer más rápido Armando es muy numérico muy cuadrado de que ah ¿por qué? o sea si vamos a crecer rápido y vamos a arriesgar tanto pero ¿cómo vas a traer eso de regreso en cash en dinero en los financieros ¿no? este igual la parte de ventas de yo si tenemos que vender y vamos a meter este tipo de clientes pero Dani es más como digamos ok pero el el carrier necesita por lo menos dos horas y este tipo de clientes no 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 podríamos manejarlos operativamente hablando entonces siempre hay siempre hay esas diferencias pero la clave que tenemos es que tenemos es que tenemos metodologías y procesos muy bien definidos en la compañía o sea desde cómo establecemos los OKRs cómo se qué iniciativas estratégicas vamos a seguir para llegar a esos OKRs y cómo los vamos a estar midiendo mes a mes semana a semana y día a día entonces si por ahí una decisión no va alineado a la iniciativa estratégica que a la vez le pega un OKR por más que que Tau Armando Dani o yo digamos que va a hacer pues ya digamos todo el ecosistema toda la compañía sabe que que por ahí no va porque ya todos llevamos al consejo que al consenso que así es la metodología que usamos ¿no? Sí o sea y a nivel compañía no nomás en nosotros en digamos en las decisiones de nosotros las demás personas del equipo saben si va o no va o sea ya es ya es una regla el cómo cómo trabajamos no está no es tan vivo pues ya les comentaron consejo ¿tienen algún consejo interno con ustedes mismos cómo manejan la parte del consejo si es que el consejo si tenemos consejo es consejo externo aparte tenemos o hay una función como de consejo interno aunque nunca le hemos llamado consejo interno tenemos juntas con los VPs de áreas de estrategia todos los sábados pero aparte tenemos el consejo de inversionistas y entonces nos ponemos metas como equipo de dirección se la presentamos a los inversionistas y después la bajamos con todo el equipo de de VPs para pues sacar un indicadores qué van a hacer para llegar a ellos y cómo se les va a medir y como dice Victorín todos los días los estamos midiendo para ver si vamos a llegar ok y hablando por ejemplo de la parte de la inversión cuéntenos cómo ha sido ese ese trayecto o sea en qué momentos decidieron solicitar la inversión si ustedes invierten las utilidades para poder seguir creciendo si cuando estábamos haciendo última milla levantamos dos rondas de inversión el capital semilla y una miniserie este con eso crecimos durante los primeros dos años y medio el experimento este de la nueva plataforma como dice Victorín prácticamente empezó bootstrapeado este y después entramos a YC en septiembre agosto 2018 este llegamos a San Francisco ahí básicamente hay una idea que mucha gente tiene que vas a ir a Estados Unidos y la cultura es levanta capital inviértelo básicamente en marketing trae a muchos clientes y crece la verdad es que no es así es todo lo contrario llegas allá este te piden que definas tu indicador más importante defines ese indicador más importante y lo que siempre te dicen o sea como el el lema de todos los días es ve a hablar con clientes ve a hablar con los clientes y te mide nada más ese indicador entonces te preparan durante tres meses para hacer crecer ese indicador y después presentárselo presentárselo a inversionistas y la idea es que cuando tú llegas con el inversionista no es nada más conseguir dinero por conseguir dinero sino que ya tienes un producto validado porque hiciste crecer ese indicador que es el más importante y entonces el dinero lo vas a poder usar para dos cosas hacer llegar valor a tu cliente más rápido y exponenciar el crecimiento entonces ahí fue cuando nos grabamos de YC con este nuevo con este nuevo producto levantamos otra ronda de inversión de 5 millones de dólares este y fue así como como empezamos a exponenciar el crecimiento ¿Por qué piensas tú Armando lo que falta a lo mejor más gente que se aviente a aplicar a YC o Tubic o qué piensas que debe mejorar el ecosistema o aquí por ejemplo hay varias personas que son maestros como Lolita hay varios o sea ¿qué les recomendarían a alguien que está formando muchachos de 20 años de 19 años que que pues hay muchos incluso quieren ser emprendedores de muy jóvenes ¿qué les dirían a estos maestros estos catedráticos como para cuiden esto hagan esto para que pues haya más semillero ¿no? Y pueden decir díganles que se salgan de la universidad ¿verdad? aquí o sea aquí ha habido de verdad aquí ha habido respuestas que les dicen ya dile que a los alumnos que dejen la universidad o sea aquí se vale todo no pasa nada y de hecho como como latinos es más complicado bueno ahorita ya hay ya hay más opciones cuando nosotros estábamos no sé si éramos la quinta empresa o tercera hermano que había mexicana que quedó en YC la quinta la quinta cuando escribieron dos en este mismo bache pero es más complicado o sea llegas allá y es como las credenciales venden mucho y un ex Harvard ex Stanford pues es que ya ha quebrado dos tres startups venden mucho más entonces para las empresas de la TAM por ser un mercado emergente una economía emergente son mucho más estrictos en la selección mucho más estrictos en los indicadores y prácticamente tienes que demostrar crecimiento cinco veces más que las empresas de Estados Unidos y empresas que bajaron dinero en el mismo bach sin un solo peso de revenue solamente o sea nos toca como latinos ir a demostrarles por qué por qué si se puede emprender en Latinoamérica por qué no eres su jardinero sino eres un emprendedor que también tiene la capacidad de poder hacer negocios de millones de dólares nada o sea te toca lamentablemente nos toca demostrar cinco veces más que podemos o sea tienes que llegar allá con un crecimiento de cinco veces más de que una empresa crece allá y pues es la realidad que nos toca vivir por eso no se desanimen si no han quedado muchas empresas mexicanas con latinas con mucha atracción no han quedado y es por la alta exigencia que tiene ese programa y sobre todo para las empresas latinas sí yo creo que son contadas las empresas que quedan en la primera en el primer intento este generalmente o por ejemplo lo que pasó en nuestro caso es que cuando te dicen que no en YC te dicen por qué no entonces nosotros básicamente sabíamos en qué teníamos que trabajar para la siguiente vez que aplicáramos y literal fue lo primero que dijimos en la entrevista no quedamos por esto y estas son las nuevas métricas de esto que nos habías dicho entonces definitivamente no se desanimen aparte yo diría que nos hace falta un poco perder el miedo a aventarnos ha cambiado mucho el ecosistema de emprendimiento en México ha crecido demasiado entonces es solo salir a aprovechar las oportunidades que hay te la tienes que creer que puedes y básicamente es aventarte tanto en México como si quieres aplicar a una aceleradora como YC pero ya no hay excusas en las que dices oye pues no voy a emprender porque tengo una idea buenísima pero no tengo capital porque no necesitas capital puedes bootstrapear o si por la particularidad de tu de tu compañía necesitas capital puedes levantar capital hay muchos fondos de capital de riesgo y semilla en México este igual ahorita no estamos limitados por fronteras o sea te puede invertir un gringo te puede invertir un este israelí te puede invertir un africano el que sea o sea solo es solo perder el miedo de pichar y vas a pichar 300 veces vas a recibir 299 nos hasta que consigas el primer si y una vez que consigues el primer si este pues eso te llena de energía te das cuenta que si se puede y sigues empujando tengo una duda Armando perdón en el ustedes dicen que estuvieron en el 2018 en YC ajá y ya ustedes ya traían la historia de otras ideas no porque ustedes han ido evolucionando esto entonces cuál fue la primera idea con la que picharon ahí en YC la primera vez que pichamos con YC fue nada más lo de última milla la segunda vez hacíamos entregas con choferes con una flotilla de choferes independientes con una aplicación ya este hacíamos entregas para restaurantes y para e-commerce la segunda vez fue un mix de los dos productos y la tercera vez ya dijimos sabes que todo nuestro enfoque va en este producto hemos crecido tanto este y fue cuando quedamos y cómo es el proceso cuando tú pides o sea cuando te invierten ellos cómo es el proceso en la parte legal o sea ellos ya tienen todo establecido de digo porque te están dando dinero no si la verdad es que puedes llegar preparado o puedes no llegar preparado porque ellos te dicen sabes que si voy a invertir en ti es un deal que es el mismo para todos te doy 120 mil dólares creo que eran en ese momento ahorita lo subieron un poco más y voy a pedir el 7% de tu compañía entonces todos tienen el mismo deal y si tu estructura de la compañía no está preparada para recibir esa inversión en Estados Unidos te dicen 23 meses si tienes 3 meses para hacer tu holding en Estados Unidos que sea un C-Corp que esté ubicada no sé dónde y usan un vehículo de inversión que sea más ahí entonces el que estés constituido en otro país no es un stopper como para que ellos te digan no voy a invertir en ti nosotros ya teníamos el beneficio de que Tavo nuestro otro co-founder ya había vendido una compañía y también había estado en una aceleradora en Estados Unidos en 500 entonces ya sabía que si teníamos una holding en Estados Unidos era mucho más sencillo del proceso de inversión extranjera entonces nos brincamos ese proceso cuando entramos a YC pero yo diría que un 60 o 70% de las empresas extranjeras llegan allá a arreglar digamos estructura corporativa para poder tener la inversión ¿Y qué empresa te hizo todo eso? ¿Quién fue tu experto para manejarte toda esa parte legal los términos y todo eso? Nosotros desde un inicio como ya teníamos la compañía en Estados Unidos trabajábamos con un despacho que está en Miami se llama Next Legal y la parte contable igual teníamos un despacho que básicamente si estás constituido en Estados Unidos necesitas un CPA creo que se llaman los que te pueden firmar los estados financieros y tenemos un despacho que se llama Market Street Partners entonces digo no es muy complicado es una bubleada hacer un research y simplemente hacerlo Sí pero digo es costoso también porque tienes parle mensualmente entonces si no tienen o sea no lo hagan a menos que ya tengan el deal pues o sea Sí sí eso sí exacto mejor hacerlo cuando ya entraron pero no es un stopper para entrar o sea te van a decir que sí por tu idea por tu atracción por tu equipo el equipo es muy importante este y eso digamos esos trámites o burocracia no te detienen y y si bueno y ya para perdón la pregunta y si por algún motivo no cumples el 7% no cuánto te piden te piden 7% de tu compañía ajá y qué retorno te piden o cómo cómo lo manejan ellos no lo que pasa es que en capital de riesgo los inversionistas no esperan dividendos sino que esperan recuperar su dinero cuando hay un éxito y ellos tienen una tesis de inversión por cada o sea ellos saben que van a invertir y voy a decir números al aire por dar un ejemplo voy a invertir en 20 compañías de esas 20 compañías le voy a pegar a dos o tres y eso va a hacer que todo mi portafolio tenga un retorno de 60% porque en las dos o tres que tienen retornos tienen retornos de múltiplos de 10x entonces si te dan 100 mil reciben un millón a cambio o 10 millones entonces no esperan dividendos no esperan que le regresemos un porcentaje de su dinero sino que de verdad creen que la compañía puede escalar lo suficiente para que su inversión valga en múltiplos y que se les pague cuando la compañía se venda ok bueno ahí Alejandro Guerra no sé si quieres hacer tu pregunta sí por supuesto tengo una duda por ejemplo cuando ustedes iniciaron su compañía en el 2015 cuando eran menos de 10 o 20 personas que estaban desarrollando y probando sus hipótesis ¿qué proceso de aprendizaje adaptativo tuvieron que desarrollar para tomar las mejores decisiones de crecimiento de valor para su compañía? no 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 entendí tan bien la pregunta no sé si te refieres a a cómo fue la evolución digamos hacia nuevos hacia nuevos productos hacia indicadores de valor o indicadores de crecimiento que ustedes visualizaban que estaban teniendo pues un impacto positivo ¿Cómo aprendían ustedes, 10 o 20 personas a tomar las mejores decisiones? No, adelante. Digo, siempre desde el día uno estamos revisando bibliografía cada tarea en la compañía está basada en un libro un fragmento, un libro, un artículo, un paper porque normalmente los problemas que nos salen seguramente hay alguien allá afuera que ya los tuvo multiplicado por 10 y la respuesta está ya en ese libro. Entonces simplemente es ir a buscarlo y probar o implementar esa metodología muchos ya te dan la metodología y así es como hicimos nuestro proceso de ventas ya tengo claro que es replicable hicimos nuestro proceso de operaciones de servicio a cliente todo basado en bibliografía y cuáles son los indicadores obviamente ahí también te dan ejemplos de indicadores pero siempre lo que hacemos es cuál es el indicador general de la compañía que es el que obviamente los inversionistas quieren es aumentar el valor de la compañía entonces ¿cómo aumentas el valor de la compañía? pues aumentando en envíos aumentando en revenue aumentando en clientes y aumentando tu mercado entonces esos esos OKRs generales de la compañía los vamos bajando a cada una de las áreas y cada una de las de los líderes de área lo baja a sus gerentes cada uno de sus gerentes los baja a la área operativa tan es así que que incluso o sea desde el primer día que entra un un vendedor por así decirlo sabe cuántos clientes tienen que cerrar la primera semana sabe cuántos clientes tiene que cerrar al mes cuánto tiene que ingresar de dinero cuántos pedidos nuevos por mes tiene que hacer porque eso tiene que cumplir con el indicador del VP de ventas y tiene que cumplir con el indicador de dirección para para aumentar el valor de la compañía entonces es muy simple bajarlo si eso es lo más importante para saber que estás realmente logrando tu objetivo definir tus indicadores digamos los más importantes para la compañía e ir de ahí hacia abajo no hacerlo al revés porque así te aseguras como dice Vic que todas las áreas están trabajando para pegar a esos indicadores clave de la compañía como puede ser el tener más envíos el porcentaje de crecimiento o cualquier otro que definas como indicador más importante pero siempre hacer el ejercicio de empezar desde lo más general y irlo bajando Armando Oscar una pregunta digo ahorita que escuché los backgrounds hace ratito de ustedes por lo que entendí ninguno de los cuatro es programador programador o sea en la parte técnica digo entiendo el tema de que Oscar mencionó que ya sabe las bases pero en la parte técnica que tanto les impactó el que ninguno de los cuatro sea un programador nato full stack o como sea y también que tanto les impactó también a la hora de reclutar en la parte de cómo van armando su equipo esos primeros 10 empleados o sea cómo manejaron esa parte digo si no sé qué tanto impacto haya tenido eso en el equipo y cómo lo fueron creciendo la verdad es que los primeros integrantes solamente fue un desarrollador eventualmente CTO yo o sea sí tenía las bases por lo menos sabía de bases de datos de dónde lo íbamos a costear de qué stack íbamos a manejar etcétera ¿no? entonces o sea fue relativamente sencillo si tienes clara la idea que estás resolviendo porque simplemente el software es el resultado de la validación que ya hiciste el software por sí solo no va a validar tu idea el software únicamente va a exponenciar el crecimiento o la venta que ya estás teniendo entonces es simplemente cambiar el como te decía nosotros validamos que con un front y un background mecanizado atrás se podía vender pues simplemente fue sustituir esa tarea y automatizarla entonces el requerimiento para alguien de tech es mucho más sencillo y es simplemente una una implementación que que se hizo ¿no? y al momento de reclutar solamente buscamos que o sea vende ya que también este puedes vender la experiencia del equipo y la atracción que estás teniendo al final la venta o el el dinero que estás ingresando llama más que 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 tener un CTO de renombre o sea puedes decir ok pues si tengo tengo un CTO bien chingón este vas a aprender un chingo está bien eso llama pero o sea imagínate que le digas este en menos de seis meses estamos este facturando ya millones de de pesos en su momento este estamos teniendo tantos envíos estamos creciendo una 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 velocidad de de 10x y y y ya lo o sea lo puede entrar y pueda ver lo tangible que 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 está aumentando la base de datos de clientes día a día este eso esto llama mucho más este el crecimiento ¿no? y pues fue fue relativamente sencillo este si tienes al equipo indicado y y está teniendo la atracción correcta perfecto muy bien nos ayudas a cerrar Gaby si pues muchas gracias por haber compartido sus tiempos sus consejos este y pues es un gusto tenerlos aquí que ya estén en el grupo y pues poder seguir contribuyendo este a la comunidad para poder revolucionar ese mindset que queremos y pues muchas gracias Armando Vic este y a todos por haberse conectado pues muchísimas gracias a ustedes sí muchas gracias les agradezco bastante porque algo que también hace que detonen mucho los ecosistemas es esta obsesión que tengo de best mentors are founders best investors are founders ¿no? y en esos ecosistemas pues hay mucha gente así ¿verdad? o sea en Monterrey a lo mejor son contados la gente que ha tenido la oportunidad este y sobre todo más que la oportunidad las ganas de trabajar y el talento ¿verdad? porque la disciplina la disciplina militar empezar a las 7 de la mañana todo lo que platicaron ¿verdad? esa disciplina del experimento esa disciplina de decir oye esto empieza sin dinero bustrapeando ¿verdad? y este fake MVP ¿verdad? y stand up a full y expliquemos todo lo que haya que explicar cada persona en un minuto sin echar rollo y con puros números ¿verdad? y ¿qué vas a hacer mañana o el día de hoy para corregir rumbo? esas son de las cosas que yo llamo no hay muchos ejemplos ¿verdad? en general en México y tampoco en Monterrey y me queda claro que usted es un ejemplo destacado no de México en Monterrey de Latinoamérica y seguramente que y espero que y estoy seguro que van a llegar a ser un unicornio ¿verdad? y entonces eso que han compartido que para las personas que no tenemos o no hemos logrado o no hemos sabido cómo ¿verdad? este o que va a hablar por mí nada más o que me falta capacidad a mí para llegar a esas cosas pues ustedes son un shortcut ¿verdad? o sea yo por ejemplo que me llevo muy valioso habla con números y di las cosas en un minuto ¿verdad? esa sería sería uno la otra es no hay varita mágica es disciplina de trabajo y este y lo resumiría como que una iteración es o 1000 learnings o 1000 results ¿verdad? o logré un equipo un resultado brutal 10 en X o aprendí tanto que sé que voy a ajustar el día de hoy para lograr ese resultado mañana ¿verdad? y presentarlo mañana otra cosa que me llevo de ustedes es la capacidad de comunicación o sea personas que articulan de manera muy simple muy clara siempre he pensado que un reto que tienen los emprendedores o en el caso corporativo un director general de una empresa grande es cuando uno no sabe hablar el equipo se pierde muy rápido ¿verdad? porque si a mí me reportan 20 personas ¿verdad? y yo no sé dar explicar una visión un objetivo un OCR un proyecto pues eso se multiplica por 10 por 20 por 100 ¿verdad? y ese efecto carambola y la gente anda perdida desmotivada ¿verdad? y pues me emociona mucho que ustedes nos hayan dado teniendo tanto trabajo y cosas que hacer ¿verdad? muy importantes que que nos hayan regalado este tiempo ¿verdad? lo agradezco mucho de manera personal no, gracias y gracias a ustedes también por estar creando comunidad que definitivamente es algo que ayuda a que el ecosistema se desarrolle y crezca o sea sí es algo sumamente necesario así es bueno muchas gracias y nos vemos el próximo jueves gracias 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 a todos gracias 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 ¡Gracias!